El último coro, a Cristo sea la gloria, Dios le bendiga, Dios es bueno, es aquí el capítulo 37, Dios es perfecto, Dios tiene cada cosa en su lugar, y ese último coro se cantó, a lo último no fue por coincidencia, coincidencia, usted vio que yo cogí el güiro y cogí a tocar para acá, fue a celebrar, gloria al Señor, porque cuando ya estaba cantando el coro del fuego, yo digo Señor, pero eso no va como con el mensaje, ayúdame, porque yo, en esta noche, aquí tengo el jump drive, el memory stick, y allá abajo tengo la computadora, el proyector, toda la cablería y todo eso, yo venía para acá a dar una presentación en PowerPoint, ahí, un asunto, una pantalla, un asunto, pero, Dios dijo, no, 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 yo quiero otra cosa, yo dije, ay Señor, pero a esta hora, Ezequiel 37, y dije, bueno Señor, si eso es lo que tú quieres, así será, la palabra de Dios lea la gloria del Padre, del Hijo, y la comunión del Espíritu Santo, y a su nombre, la mano de Jehová vino, sobre mí, y me llevó en el Espíritu, de Jehová, y me puso en medio de un valle, que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor, y aquí, que era muchísimo, sobre la faz del campo, y por ciertos secos, en gran manera, y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos, y dije, Señor Jehová, tú, lo sabes, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd, palabra, de Jehová Padre nuestro, que estás en los cielos, santificamos, y bendecimos, tu nombre, en esta hora, reconocemos, tu señorío, reconocemos, tu grandeza, reconocemos, tu soberanía, sabemos, que nada se escapa, de tu presencia, de tu omnisciencia, de tu omnipresencia, de tu omnipotencia, de tu inmutabilidad, oh Dios, que tú reinas, oh Jehová Dios, de los ejércitos, que tus ojos, desde el círculo de la tierra, sobre el cual, te sienta, atalaya la tierra, en esta noche, te pedimos, que hagas como tú quieras, que tú te glorifiques, en medio vuestro, y que tú hagas la obra, para la cual, tú has enviado, esta tu palabra, en el nombre, que es sobre todo, nombre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén, amén, y amén, y a su nombre, se puede sentar, todos conocemos, este capítulo 37, del libro de, Ezequiel, todos sabemos, que esos, huesos secos, estamos haciendo referencia, al pueblo de Israel, un pueblo, que, que fue, arrancado, de su tierra, a causa, del pecado, un pueblo, que fue, barrido, de su nación, a causa, de su idolatría, de su dureza, de corazón, y ciertamente, Dios hizo eso, mediante dos cautiverios, o sea, mediante dos castigos, separados, de las diez tribus, del reino del norte, todavía, no se sabe, que donde fueron, que a parar, gracias a Dios, que de la de Judá, y de Benjamín, gloria al Señor, para siempre, si, hay noticia, porque sabemos, que nuestro Salvador, Jesucristo, vino de allí, cuánto damos gloria, al Señor, y Dios nunca, se queda sin testimonio, Dios siempre, tiene un remanente, Dios siempre, tiene un remanente, pero decía Dios mío, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, si aquí, según entendemos, estamos dando la palabra, Señor, dentro de lo que cabe, dentro del proceso, dentro de, 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 de este, ¿verdad? de esta pandemia, de esta situación, ¿verdad? Que estamos que, viviendo, estamos tratando, gloria al Señor, de buscarte, cuánto damos gloria, al Señor, de servirte, alabado sea el nombre, de Cristo, para siempre, entendemos que estamos haciendo, las cosas, bien, el Señor, el Señor me trajo, a la memoria, que titulara este mensaje, el cementerio, cementerio, y cuando me pasó eso, yo me senté, aquí, y empecé a mirar, el cementerio, los muertos, no pueden, alabar, a Dios, todo, lo que respire, alabe, a Jehová, Dios es un Dios, de vivos, y no de muertos, si vas a estar muerto, tienes que irte, que al cementerio, no puedes permanecer, aquí, porque aquí, viven, aquí permanecen, los vivos, los que adoran a Dios, en espíritu, y en verdad, porque tales adoradores, busca el Padre, que le adoren, como dicen los muertos, como dicen los vivos, como dicen los vivos, wow, si había alguien muerto, yo creo que resucitó, en esta noche, cuanto damos gloria a Dios, yo decía, será por eso, porque salí de vestido de negro, hoy, cuando yo salí de casa, yo lo que tenía, era mi presentación, y mi asunto, y venía, y traía ya, cómo era que iba a ser todo, y venía caminando, y le dije a Ana Sofía, oye, de que nos bajemos, de esa guagua, nos tiramos, y vamos a buscar las cosas, porque veníamos, un poco retrasados, porque usted sabe, que es tiempo, de política, tuve que darle un ribelsazo, y meterme por otro sitio, y hoy, que yo más prisa tenía, aparecieron todas las luces rojas, y era Dios, que no quería PowerPoint, era Dios, que no quería presentación, era Dios, que no quería pantalla, era Dios, que quería hablar, de unos cuantos muertos, aquí en esta noche, usted era pastor, pero no me insulten, no, no, no tiene nada que ver conmigo, nada que ver conmigo, lo mío está aquí, esto, lo ha traído el Señor, para asegurarse, que aquellos que están, en esta condición, en esta noche, puedan, recapacitar, y entender, que Dios hoy, te da una oportunidad, y dice la palabra del Señor, que la mano de Jehová, vino sobre mí, y me llevó, en el espíritu, de Jehová, y me puso, en medio, de un valle, que estaba, lleno, de hueso, lo llegó a un sitio, bajo, o los valles, son bajos, gloria del Señor, por eso la Biblia dice, que aunque ande en valle, de sombra, y de muerte, cuando hablamos de valle, gloria del Señor, los valles, usualmente, se encuentran, entre dos montañas, y las montañas, bloquean, que el sol, que traspasa, y por eso, el salmista, dice, que hay en valle, de sombra, y de muerte, dice, no temeré más alguno, porque tú, que estarás, que conmigo, él estaba vivo, en medio, de los muertos, porque en esta hora, Dios, está hablando, por su palabra, y puso, allí al siervo, que de Dios, gloria del Señor, aleluya, en aquel lugar, para traer, una palabra, en esta hora, y dice, y me hizo pasar, cerca, de ellos, por todo, el derredor, o sea, que él, llegó a aquel valle, y empezó a observar, Dios le dice, camina, alrededor y mira, observa, porque si Dios, lo llevó allí, para que observara, para que mirara, para que se diera la vuelta, para que reconociera, algún lugar, es porque él, no lo había visto, antes, y es que Dios, aleluya, que ve, todas las cosas, Dios, que conoce, todas las cosas, en esta noche, sabe, y apuesto, en esta noche, aleluya, esta clarimera, de advertencia, esta voz, de alerta, esta palabra, viva, para que nosotros, entendamos, que los muertos, nos pueden adorar, a Dios, que no puede, seguir viviendo, esa vida, de mortandad, que esto, no es un cementerio, en estos días, me hago, yo miren, estos dos meses, y algo, me ha tocado, ahí, la más cementería, y más funeraria, de seguido, que lo que me ha tocado, yo creo que en toda la vida, y cuando uno llega, y uno ve, gloria al Señor, el campo santo, gloria al Señor, para siempre, antes de ayer, estuve en un cementerio, o ayer, estuve en otro cementerio, gloria al Señor, para siempre, yo digo, wow, cuando uno mira, oh gloria al Señor, para allá, nadie habla, nadie ve, y nadie que, oye, nadie se mueve, pero mire, la Biblia habla de un evento, que cuando, hay fuego, hay fuego, hasta los huesos, porque venían unos bandidos, y vendían con un muerto, pero cuando ellos, llegaron a aquel, lugar, gloria al Señor, por aquel cementerio, oh gloria al Señor, y soltaron que, al muerto, y cayó sobre la tumba de Eliseo, el hombre, resucitó, porque había que, fuego, aunque, en medio de los huesos, y en esta hora, en medio de tus huesos secos, aquí está el fuego, del Espíritu Santo, y fuego, aquí está la unción, del Espíritu Santo, para revivirte, para cambiarte, para transformarte, aquí está el Señor, que murió, lo depositaron, en una tumba, pero, al tercer día, él dijo, me tengo, que ir, de aquí, porque yo soy, un Dios de vivos, y no de muertos, y el que resucitó a Cristo, de los muertos, también vivificará, nuestros cuerpos, donde está, oh muerte, tu aguijo, donde, oh sepulcro, tu victoria, sorbida, es, la muerte, en victoria, cuánto damos gloria a Dios, hay victoria, en Cristo, hay poder, en Cristo, hay vida, en Cristo, en esta noche, el Señor te conoce, pero la Biblia dice, que nadie conoce, aparte de Dios, el Espíritu del hombre, sino el hombre que, el hombre mismo, gloria al Señor, pero si, la pregunta, que se suscita, en este, capítulo 37, la hace Dios, gloria, y dice, vivirán, estos huesos, aleluya, y el, hijo del hombre, hombre, Ezequiel, dijo, que la condición, en la que yo estoy viendo esto, esto no, como que, no voy a mirar para allá, nadie se vaya a ofender, la condición, en lo que yo, en la que yo veo esto, no, no aparenta, como que, 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 que vaya a vivir, y muchas veces, nosotros estamos viviendo, circunstancias, estamos pasando, por situaciones, por enfermedades, gloria, el Señor, para siempre, por problemas, económicos, matrimoniales, emocionales, espirituales, gloria, el Señor, para siempre, y cuando miramos, estamos sumidos, en un valle, de huesos, secos, y los huesos, están secos, en gran manera, o sea, los huesos, habían llegado, a un punto, donde, prácticamente, ya, gloria, el Señor, para siempre, estaban, gloria, el Señor, en una etapa, de decadencia, tan grande, gloria, el Señor, que el profeta, gloria, el Señor, lo único, que le contestó, que le salió, fue decir, Jehová, solo tú, lo sabes, es una señal, de que, para, ese quien, no había, que, esperanza, y muchas veces, nosotros, nos encontramos, en una etapa, de vida, o en medio, de procesos, y circunstancias, donde, entendemos, que ya no vale, la pena, seguir hacia adelante, que ya no vale, la pena, orar, que ya no vale, la pena, ayunar más, por eso, que ya no vale, la pena, bregar más, con esa persona, bregar más, con esa circunstancia, porque, no hay, esperanza, se perdió, la fe, se entendió, que ya no vale, la pena, seguir, intentándolo, porque, hasta el momento, se ha hecho, todo, lo que se tenía, que hacer, y nada, que, ha funcionado, y es mejor, dejar esos huesos, así, chachos, no le ponga la mano, a eso, que eso no, olvídate de eso, eso no tiene circunstancias, esa mujer, no va a cambiar, olvídate de eso, olvídate de ese hombre, no va a cambiar, esa suegra, no va a cambiar, esa suegra, quien dijo santo, esa suegra, no va a cambiar, suave, cuando damos gloria al Señor, alabado sea el nombre, de Cristo, según que un problema, oh gloria al Señor, para siempre, oh usted dirá, ese hijo, no va a cambiar, oh gloria, ese miembro, no va a cambiar, ese adicto, no va a cambiar, pero hay un Dios, al que nosotros, es el mismo, que el se va hasta abajo, hasta el polvo, al valle, y después al polvo, y dice, yo escojo lo vil, y lo menospreciado, para avergonzar, a los sabios, y él llega hasta allá abajo, hasta allá, hasta ese lugar, donde la gente, pierde la esperanza, él llega hasta allá abajo, allá, allá donde nadie, ya quiere intervenir, donde ya, se entiende, gloria al Señor, que no vale la pena, ponerle la mano, donde ya la gente, lo que quiere, es estar lejos, de esa circunstancia, donde los más cercanos, no se quieren acercar, porque entienden, que no vale la pena, que no debemos, de perder el tiempo, pero allí llega Dios, él llega, él llega, donde hay uno, gloria al Señor, que ya llevaba varios días, en la tumba, y cuando le preguntan, a su propia hermana, donde lo pusieron, Señor, espérate, ese es mi hermano, pero es que, él ya que, apesta, ya él, y es mi hermano, yo lo, yo lo quiero mucho, pero, ya, él apesta, ya, él lleva ahí, ya unos, cuatro días, aproximadamente, llevaba cuatro días, porque los judíos, pensaban, todavía el tercer día, una persona, podía regresar, podía resucitar, pero por eso, Jesús tuvo que llegar, que ya cuando eran, cuatro días, para que nadie, para que nadie, se van a gloriarse, para que nadie, se lo atribuyece, a la ciencia, y es por eso, que muchas veces, el Señor, permite que las cosas, lleguen a un punto, donde el médico, no te puede ayudar, donde tus padres, no te pueden ayudar, donde tu pastor, no te puede ayudar, donde tu familiar, no te puede que, ayudar, donde nadie, te puede alcanzar, él dice ahora, voy yo, porque no te he dicho, que si crees, verás, la gloria, verás la gloria, verás la gloria, de Dios, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria a Cristo, gloria al Caldero, gloria al Salvador, la Cristo, sea la gloria, ella dice no, no quiten esa piedra, por favor, no toquen esa tecla, porque, cada vez que me tocan esa tecla, cada vez que me hablan, de esa circunstancia, yo empiezo, a tener, gloria al Señor, para siempre, una sensación, de desesperanza, ella dice, yo no quiero ver, a mi hermano, en esa, condición, ella me dijo, que Señor, llegaste, tarde, pero Jesús, a cuánto damos gloria, al Señor, dijo, yo soy, la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá, si estás muerto, en esta hora, si le crees a Dios, 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 vas a adquirir vida, en esta noche, y el Señor le dice, profetízale, palabra, profetiza, sobre estos huesos, y dile, hueso seco, oíd, palabra, de Jehová, terminé, si estoy contigo, en esta noche, el altar está abierto, para ti, Dios te bendiga, Dios te bendiga, el que cree en mí, y el que cree en mí, o si tú le crees a Dios, en esta noche, Él va a cambiar tu panorama, o si tú le crees a Dios, o gloria al Señor, en esta noche, Dios va a intervenir, a tu favor, no importa, que hayan pasado, gloria al Señor, gloria al Señor, donde todos, te hayan descartado, donde te hayan señalado, donde dicen, no, ese, esa, gloria al Señor, te han señalado, han dicho, que tú no vas, para ninguna falta, que tú no puedes, pero Dios, en esta noche, es Cristo en vosotros, la esperanza, de gloria, se ha perdido la esperanza, el altar está abierto, para ti, esta noche, no puedes seguir, en esa condición, en esta noche, el Señor te llama, y te dice, ven, tú has escuchado, palabras de Jehová, en esta noche, él la preparó, para ti, porque sabía, que tú ibas a estar, aquí en esta noche, él te quiere, impartir vida, él te quiere, renovar, él te quiere, restaurar, él te quiere, vivificar, pero tú tienes, que creer, tú tienes, que recibir, la palabra, de vida, pasen por aquí, pasen por aquí, ahora alguien más, que entienda, que esto con usted, es noche, de victoria, amén, pase por aquí, hay un espacio, por aquí, es noche, te alcanza, ahí está bien, ahí está bien, oh gloria a Dios, todavía hay un espacio, para ti, en el altar de Guesta, todavía hay un espacio, para ti, oh gloria a Dios, el propósito, de que esta noche, no fue avergonzarte, no, es, que con amor eterno, te he amado, por cuanto, te he prolongado, mis misericordias, Dios, ha venido a tener misericordia, de ti, en esta noche, Dios, te ha venido a alcanzar, en esta noche, ahí donde está, habla con Dios, Dios, oh dile Señor, vivifícame, por lo que haga falta, oh Dios, ayúdame, oh Dios, habla con Dios, explícale, que no lo sepa, pero el Padre, le gusta escuchar, que su hijo le hable, gloria a Dios, nadie puede, interpretar, tu dolor, como Dios, oh, en esta hora, hay un milagro, para ti, en esta noche, si tú le crees a Dios, oh, hay resurrección, en esta noche, si tú le crees a Dios, hay vida eterna, en esta noche, hay salvación, si tú le crees a Dios, Dios hará maravillas, Él está aquí en esta noche, para impartir vida, y vida, y vida, vida en abundancia, oh gloria al Cordero de Dios, gloria a Cristo, en esta noche, habrá alguien más, última llamada, si tú sabes, que esto es contigo, si tú sabes, que necesitas, que Dios, se mueva a tu favor, en esta noche, da un paso de fe, ven, ven, humillate ante su presencia, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh es noche de victoria, es noche de vida, es noche de restauración, aleluya, oh gloria, oh gloria a Dios, en las alturas, oh gloria a Dios, en las alturas, oh habla con Dios, oh adora a Dios, en esta noche, dale gloria, Él ha llegado a tu valle, oh gloria al Señor, el valle de lágrimas, en esta noche Dios, lo convierte en una fuente de bendición, tu valle de oscuridad Dios, le transmite la luz de tu Espíritu Santo, y fuego, oh gloria al Cordero de Dios, aleluya, adórale, alábale, exáltale, magnificale, aleluya.